Primera de prensa de previa para el inicio de la liga, el debut del equipo en su revisión de la división B. Después de terminar la pretemporada, ya viene lo principal muy importante, cómo está el equipo, cómo ves las sensaciones. Yo creo que al final está ilusionado, creo que tenemos muy reciente el ascenso, creo que llevamos tiempo esperando este momento, si tiene verdad que esa gana, esa ilusión que tiene el equipo hacen que la pretemporada se nos haya hecho más larga de lo normal, pero bueno, ya hemos entrado en la semana competitiva, nos acerca a poder competir e iniciar la liga y yo creo que al equipo lo veo muy metido para hacer un buen debut en competición y sobre todo consciente de que es una categoría que sobre todo penaliza mucho los errores y nos va a tocar hacer un partido que raye la perfección. Físicamente, ¿cómo estáis? Pues muy bien, la verdad es que eso es una de las notas positivas del equipo y sobre todo de la predisposición de los jugadores, creo que a nivel de valores físicos se han cumplido todas las expectativas que como cuerpo técnico nos hayamos marcado, el minutaje que más menos que habíamos propuesto en cuanto a cada partido de pretemporada se ha cumplido con creces, por eso en los últimos partidos es que había jugadores con cierta sensación de fatiga, aguantábamos en no hacer cambios y que los jugadores toleran esos 90 minutos porque ha llegado la competición y como pedirán al micro que aporte y ponga 70 minutos, ese sufrimiento de estas últimas semanas nos tiene que llevar a poder completar el partido los 90 minutos y además en un ritmo importante. ¿Ha habido jugadores que han participado poco en la pretemporada por lesiones, como el caso de Urzaid, de Chechu, ¿cómo se encuentran ahora mismo y tienes en el sitio toda la plantilla a tu disposición o hay alguna hoja? A ver, el tema de Urzaid es una situación del tobillo que parecía que la molestia se había desaparecido, es la misma que tuvo en la temporada anterior y después de hacer unas pruebas seguramente tengan que abrirle para quitarle dos bolsecitos que tiene dentro. Entonces, el tema del periodo de baja, no tenemos a ciencia cierta el tiempo estimado de lesión, va a depender en cuanto a los cuales lo hablan si es algo limpio o no, entonces sí que es verdad que esa situación nos trastoca un poco a nivel de planificación y concepción. Y después el tema de Chechu fue un golpe que recibió en un entrenamiento que le ha irritado el nervio en una zona que además de cara a su estilo de juego, que es de chocar mucho y demás, le produce dolor y bueno, en principio el tramo final de temporada ya lo ha completado, hemos intentado darle más minutos de normal, él lo ha tolerado, hubo momentos como el partido de Yeclano que en el minuto 5 o 6 tuvo un golpe, pero él ha ido completando, ese día próximo juego 70 minutos, él ha empezado la molestia, ha ido completando entrenamientos y sí que es verdad que llega en perfecto estado y al final es un jugador que no necesita, igual que otros jugadores, necesita una pretemporada exigente, es un conocedor de la categoría, él se conoce, sabe cuándo está bien y cuándo no está bien, creo que es una de las cosas positivas que te da la experiencia, el jugador se conoce y sabe cuándo puede lesionarse y cuándo o no, y él ahora mismo está al 100%, entonces creo que es una nota muy positiva y el resto está todo disponible, con lo cual creo que empezar la temporada con solo una baja creo que es una noticia muy positiva porque lo normal es que en periodos en los cuales acumulas tanta carga de trabajo, pues puedan haber más molestias musculares, más jugadores con tocados y nada, así que creo que llegamos en un gran momento. Hay jugadores que ya llevan tiempo activo, que siguen la temporada anterior, pero en cuanto a los fichajes, ¿cómo ves que están asimilando los nuevos conceptos, cómo quieren que juegue en Bolívar? Muy bien, la verdad es que lo que hablamos, pese a que en eso sí que no es la que, pese a que llevemos tiempo trabajando juntos, creo que el cambio de categoría nos obliga a atender otro tipo de situaciones, creo que mi grado de exigencia con ellos también es mayor, ellos también son conscientes de que este año tienen que dar un paso más, que no nos vale con haberlo los dos años que hemos hecho muy buenos en tercera división, porque esto es otro mundo diferente, creo que esa pretemporánea nos ha servido para poder saberlo, y creo que ya esos jugadores los veo bien, y los nuevos muy bien, al final se han adaptado bien, creo que además eso es algo que este club y este equipo tienen, que es un estado muy sano, que adapta muy fácil a todo lo que viene de fuera, que además creo que estos jugadores vienen con una ilusión tremenda, con ganas de sumar y hacerse un sitio, son conscientes del lado de exigencia en el cual nos movemos y sobre todo lo difícil que es jugar en esta plantilla, y bueno, creo que estoy muy contento con todos los fichajes, por la buena armonía que reina en el grupo, y sobre todo porque a nivel de lo que venimos trabajando, pues creo que el equipo está cumpliendo los plazos de lo que creemos que deberíamos de ser ahora mismo. Ahora mismo el equipo cuenta con todas las incorporaciones nuevas, con los jugadores que continuando la pasada temporada, creo que cuenta con muchas variantes, lo debe tener a estas alturas un 11 claro para el domingo. Sí, casi al 95% te diría que más o menos tengo la idea clara del 11, vamos a ver cómo respondemos, al final no es que estamos hablando, creo que hay que atender a que es un partido por lo principal, pues en las primeras 11 jornadas jugamos todos en campos de CP natural, bien porque tenemos dos partidos oídos en casa, porque jugamos contra Villarreal, Hércules, Barcelona, son campos de CP natural, así que es verdad que este partido tiene unas connotaciones diferentes, porque es CP artificial, porque es un campo que además el estado de CP artificial no es del todo bueno, entonces nos va a obligar a tener en cuenta determinados aspectos, pero bueno, esto forma parte de nuestro trabajo en cuanto a ver qué es lo que nos puede provocar el rival, qué es lo que nos vamos a encontrar en este tipo de partido, qué partido entendemos nosotros que se va a dar, creo que eso es lo que hemos venido trabajando durante este durante esta semana, y creo que en cuanto a eso siempre os lo digo, creo o no, y lo hemos visto hasta dos temporadas. Tengo claro los rasgos que tiene que tener mi equipo, pero en cuanto a las formas iremos evolucionando en función de lo que vayamos bien. El año pasado nos tocó cambiar el sistema a mitad de liga lo hicimos, pero sí que es verdad que os digo que en cuanto a la organización de los jugadores es algo que a mí no me preocupa tanto, porque creo que mi obligación como entrenador es sacarle el máximo rendimiento a los jugadores que tengo, pero sí que es verdad que la idea o la identidad que quiero que tenga el equipo es algo en la cual hago mucho énfasis y creo que hasta ahora lo hemos conseguido y creo que es fundamental que, pese a que hayamos un cambio de categoría, queramos mantener la misma identidad. Hablando ya del partido del domingo, ¿qué tipo de rivales en eje hay y qué tipo de partidos esperas en contacto? A ver, pues creo que la naturaleza de todos los partidos de segunda vez es ser un partido igualado. Jueves o también jueves, cada equipo tiene argumentos de sobra para poderte ganar. A partir de ahí, creo que es un equipo que ha evolucionado por la situación en cuanto a la filialidad que han firmado. Ellos empezaron a concepcionar la plantilla siendo un equipo al uso de segunda vez. Creo que a mediados de julio firmaron un convenio de filialidad con el Huesca, que eso ha condicionado al final el perfil de futbolistas que han tenido que firmar, porque al final si analizamos la plantilla, vemos que hay una mitad de la plantilla son jugadores de 27, 28, 29, incluso de jugadores de 35 o de 34 años. Y después tiene otro perfil de jugador joven que viene producto de esa filialidad. Esa situación ha conllevado que al final, en la pretemporada, por las connotaciones del Huesca a la hora de confeccionar la plantilla, muchos jugadores de ellos han tenido participación en la retemporada del primer equipo del Huesca. Eso también es algo positivo, porque al final entrenar a cuanto más ritmo entrenes, con equipos de primera y segunda división, pues más velocidad y ritmo competitivo cojas. Sí que es verdad que como equipo tienen un hándicap en cuanto al trabajo, pero nos vamos a encontrar un equipo con recursos y argumentos. Creo que al final han conseguido hacer una plantilla interesante, porque al final tiene una mezcla de juventud, tiene jugadores con ya cursados de la categoría, al final analizas, y eso es de los futbolistas, digo. El portero viene de ascender con el Fuenlabrada. Lateral derecho estaba en el Córdoba B. El lateral izquierdo viene de prevención de Grecia. El dos centrales, uno viene de jugar en Zaragoza en segunda división y el otro viene de jugar en la Valencia y Kalinense. En los menos centros. Estaba jugando en el Teruel y tal. Después tienen jugadores que ya el año pasado en Egea dieron buen rendimiento, como fue la Fita o como es el Ramón. Han firmado a Bayarín, que jugó con todos los otros del Tarazona, que el año pasado se infló a meter goles en la tercera japonesa. Al final venga el equipo y que tienen recursos en cuanto a jugadores como para poder este hace el año, así que espero un partido muy parejo, que se resuelva por detalles. Creo que además es un equipo que gestiona bien el balón, que tiene futbolistas para tratar de hacerlo, que además por ser filial va a intentar ser dominador. Nosotros también, vamos a ver quién es capaz de gestionar mejor el balón, quién es capaz de ser dueño y tener control del partido y a partir de ahí. Somos dos equipos con propuestas valientes, atrevidas, que nos va a tocar y ponerla. Pero un partido que sobre todo se resuelva por la contundencia en las áreas. El equipo que esté más acertado en las áreas será seguramente que se oye. El club ha tenido el detalle de poner en fletar un autobús para los aficionados, para que puedan desplazarse, estar con el equipo. No sé a día de vivir cómo andar al tema de las plazas, pero bueno, para el equipo al igual que la temporada pasada en tercera es importante tener ese respaldo de la afición. Para nosotros la afición lo es todo. Lo es todo desde que lo consideramos algo muy importante en la categoría. Creo que este año es fundamental que todos entendamos que entramos en una categoría nueva en la cual la inercia ganadora que el equipo ha tenido en estas últimas temporadas va a ser difícil, va a ser difícil que pueda mantenerla. Lo normal para un equipo recién ascendido es que tenga un rendimiento irregular en cuanto a resultados. Y creo que parte del entorno nuestro nos puede ayudar mucho si los tenemos cerca en los malos momentos. Creo que este año van a haber momentos para que la gente nos refuerce, que no nos dejen caer, que nos valoren en cada cosa que el equipo hace bien, porque al final estás hablando de que este año vas a competir contra auténticos ostrasatlánticos. O sea, clubes que muchos de ellos te triplican en cuanto a presupuesto. En cuanto a ilusión, esfuerzo y ganas, ya te digo yo que a esta plantilla no va a haber ningún equipo que en eso le pueda ganar. Y esperemos poder transmitirlo para que la gente con independencia del resultado nos valore la actitud. Pero este año necesitamos que lo que nos rodea nos sume, nos ayude. Cuando hay una derrota la gente no se ponga nerviosa porque al final creo que el año pasado demostramos que cuando uno sabe lo que quiere, pese a que al inicio fuera difícil, en ese momento el equipo se hizo fuerte y creo que al final vimos que la recompensa fue un campeonato de día y un ascenso. Entonces tenemos que creer todos que toda temporada requiere de un proceso. Que costará más o menos. Nosotros trabajamos en pretemporada para que el proceso cueste lo menos posible. Y para que ojalá el domingo vengamos de Zaragoza con los tres puntos. Porque al final es algo que a nosotros nos hace la vida mucho más amena. Pero que ni ganando el domingo vamos a ser un equipo que vaya a conseguir la salvación con la gorra, ni si se pierde será una situación que llevamos a un equipo que va a ser descendido. Porque al final lo que te dice será la experiencia en la categoría, es que es una liga que es muy larga, que es muy dura, que son 38 jornadas de ir al límite, que la cifra que está estimada es de sacar 43, 44 puntos, que es lo que últimamente te suele dar la permanencia matemática. Y creo que todos tenemos que entender que aquí cada punto hay que sudar sangre. Y creo que es clave que eso el equipo lo perciba desde ya. Y yo el equipo lo veo mentalizado para ello. Y creo que lo que nos rodea tiene que entender de que ese aliento, ese ánimo, ese refuerzo en un mal momento en un partido es el que te posibilita en sacar los puntos para que cuando llegue el tramo final disfrutemos realmente la categoría. Porque al final tú ves ahora mismo la composición del grupo y joder ves las expectativas de todos los equipos y yo me atrevería a decirte que hay 14 equipos que quieren ascender la segunda vez, de este grupo. Nosotros tenemos la tranquilidad de saber cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es mantener la categoría y que el año que viene Orihuela siga disfrutando de la segunda vez. Porque sabemos de dónde venimos. Entonces creo que es clave que lo que nos rodea entienda dónde estamos. Y creo que si mantenemos esa habilidad y entendemos de que cuanto antes saquemos los 44 puntos, después podremos aspirar a algo más, a intentar jugar Copa del Rey. Cualquier objetivo, pero tenemos que tener claro que nuestro equipo sale para conseguir 44 puntos. Y a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea y sobre todo, yo sé que históricamente Orihuela ha sido un equipo que ha vivido en las últimas etapas en segunda B, playoff a segunda A. Eso es cierto. Es cierto de que estamos hablando que antaño había unos presupuestos que hoy en día no son. La realidad de Orihuela hoy es esta. Todo lo que no sea tal sería engañar y mentirnos. Y creo que cuanto más claro tengamos la situación y el contexto que nos vamos a encontrar durante la temporada, más fácil y llevadero va a ser el día a día. Y ya te digo, creo que es clave que seamos uno. Porque creo que el año pasado esa unión entre afición, ciudad, club, equipo, supuso muchas cosas positivas. Y creo que cuando un equipo juega con todo eso a favor, al final se acaba haciendo muy fuerte, además. Siempre que yo hablo con vosotros lo he comentado, pero que al final los equipos que acaban consiguiendo objetivos son aquellos que mejor gestionan los malos momentos. Así que necesitamos que todo lo que nos rodea nos empuje siempre. Y de cara al tema de GEA, pues sabemos que son fechas malas, que al final mucha gente está de vacaciones, que es un viaje relativamente incómodo porque son siete horas. Pero también sabemos que tenemos gente fiel que allá donde juguemos lo vimos en Ceuta. Que fue con gente que fue a vernos y no le importó tener que coger el barco de cualquier forma. Al final ya nos tenemos un grupo de aficionados fiel que estamos trabajando para intentar que la masa social de Orihuela crezca para que toda la ciudad, y no solo toda la ciudad, sino que toda la Vega Baja nos perciba como un equipo cercano. Ya te digo, ahora mismo estamos en ese punto. Que a nivel social la masa social crezca porque esa unión y que cada domingo en los arcos la gente perciba o los rivales perciban de que van a jugar en un campo muy difícil, es lo que al final te acaba dándose a sumar de puntos que te permite conseguir objetivos. Hoy por la mañana poco habitual, ¿cuál es el plan de viaje del mes? Pues nada, entrenamos mañana aquí los arcos, nada más acabamos el entrenamiento nos vamos para Zaragoza, los mismos en Egea, y nada, el final pues levantarnos, desayunar, al partido, ojalá haga un resultado positivo, y de vuelta para Orihuela para entrenar el lunes y preparar una nueva semana. Gracias. 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 Gracias.